. Signo de exclamación abierta triste noticia George Bush, el expresidente de los Estados Unidos, murricero a la edad de 94 años. . George Bush fue el presidente cuadragésimo primero de los Estados Unidos. Ex director de la CIA y padre del también presidente George W. Bush. Su esposa Barbara Bush, con la que estuvo casado 73 años, había fallecido en abril. . El expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush, quien gobernó de 1989 a 1993, durante el final de la Guerra Fría, y ganó la Primera Guerra del Golfo, falleció el viernes por la noche a los 94 años. . 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 esencial autenticidad, agudo ingenio, y compromiso inquebrantable con la fe, la familia y el país, el presidente Bush inspiró a generaciones de compatriotas estadounidenses hacia el servicio público, afirmó Trump en un comunicado. Estados Unidos perdió a un patriota y a un humilde servidor, aseguró por su parte Barack Obama, señalando que sus acciones permitieron reducir el flagelo de las armas nucleares y formar una amplia coalición internacional para expulsar a un dictador de Kuwait. Obama también estimó que George W. Bush contribuyó a poner fin a la Guerra Fría sin un solo disparo. George Bush nació el 12 de junio de 1924 en Milton, Massachusetts, en el seno de una rica dinastía política de Nueva Inglaterra. Pero dejó de lado su inevitable trayectoria política para alistarse en la marina durante la Segunda Guerra Mundial. Tras pasar brevemente por la industria del petróleo, Bush entró en el mundo de la política en las filas del Partido Republicano y en 1966 fue elegido para la Cámara de los Representantes en Washington. Su carrera se propulsó al ser nombrado director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y más tarde fue vicepresidente de Ronald Reagan durante ocho años. Al aceptar la nominación del Partido Republicano a presidente en 1988, Bush defendió una nación más amable. En materia de política internacional, Bush defendió un nuevo orden mundial y consiguió expulsar a Saddam Hussein de Kuwait en una guerra de unas semanas en 1990, liderando una coalición de 32 países. En 1992, Bush fracasó en su intento de reelección ante el demócrata Bill Clinton, y sufrió la ignominia de ser un mandatario de un solo periodo. «Estoy profundamente agradecido por cada minuto que pasé con el presidente Bush y siempre recordaré nuestra amistad como uno de los mejores regalos de mi vida», dijo Clinton en un comunicado. Tras retirarse de la vida pública, George Bush se centró en temas filantrópicos. Se unió a Clinton para recaudar fondos para las víctimas del tsunami asiático de 2004 y el terremoto de Haití de 2010. En 2017, se sumó también a Clinton, Jimmy Carter, Barack Obama y su hijo George para conseguir financiación tras el paso de un huracán en Texas. En 2011, Obama lo condecoró con la medalla presidencial de la libertad, considerado el más alto reconocimiento civil en Estados Unidos. Solo cuatro expresidentes norteamericanos continúan vivos, Jimmy Carter, George W. Bush, hijo de George H. W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama.